Esta vez amor es over, aburre la insatisfacción Demasiadas tentaciones, toxinas y falta de fe Flores muertas, secas, puestos sin ayer ¿Dónde están las alas? Sin el corazón Vomitando penas, locos sin dester Flores muertas, pasado de un tiempo mejor Flores muertas, secas, perdón Vomitando penas, locos sin dester Flores muertas, pasado de un tiempo mejor Esta vez amor es over, es over Esta vez amor es over Es over, es over, es over Demasiadas tentaciones Flores muertas, locos sin dester